... Saludos, bienvenidos a la segunda jornada de la Deco Plata aquí en Guadalajara, en el mítico pabellón San José cuando se están haciendo las presentaciones de los jugadores de las dos plantillas del CEBA Guadalajara, Ciudad de Congresos, Conjunto Local y el Aorteneche Maquinaria de Euskadi están presentando ahora mismo a los jugadores del Guadalajara, como decíamos estirán con camiseta azul y pantalón azul, mientras Aorteneche irá de blanco como os comentábamos, segunda jornada de esta Deco Plata 2012-2013 la semana pasada estuvimos en Ávila, ahora la emoción la trasladaremos desde Castilla-La Mancha desde este mítico pabellón, como os comentábamos, San José una Deco Plata 2012-2013 cargada de emociones, ilusión, juventud mucha juventud en muchas filas, muchos equipos y una Deco Plata que cumple ya 12 temporadas, 12 años de existencia han pasado estrellas auténticas promesas europeas las últimas temporadas en Adeco Plata, como Marco Todorovic MVP la temporada pasada con el Prat y ahora en ACB Josep Pérez, Joan Tomás, Marcus Eriksson, algunos jugadores ya en Leporo y otros nacionales interesantes que vamos a ver también jóvenes juniors, como los triunfadores en el torneo juniors de este año Mannheim y Limane Diop, que hoy será baja en Aorteneche por lesión Alberto Díaz, Alberto Oms, Santiago Villena, que pudimos disfrutar de su talento en la jornada anterior en el pabellón Carlos Astres y otros jugadores que sin duda alguna nos deleitarán en esta Deco Plata 2012-2013 hay que destacar que la juventud es la máxima como os comentamos en esta temporada prácticamente de los 130 jugadores de la competición 70 nacieron a partir del año 90 tienen menos de 22 años hay una media muy alta de españoles por plantilla más de 8 jugadores nacionales por plantilla y solo 30 prácticamente alrededor de 30 extranjeros para comentar este partido nos centramos ya en este Guadalajara apasionante partidazo de la jornada Guadalajara tercer clasificado contra el Aorteneche maquinaria Euskadi líder provisional de la competición tras su victoria por 27 puntos como os comentamos tenemos al gran Chema de Lucas con nosotros comentarista hoy de excepción una auténtica enciclopedia del baloncesto nacional responsable de la web solo básquet muy conocida absolutamente por todos los aficionados buenas tardes Chema hola buenas tardes Xavi más un partido especial porque eres de aquí y supongo que más ilusión que nadie también de poder comentar este regreso del Guadalajara a la ley plata sí ilusión porque es una cancha donde no solo he pasado horas viendo partidos de esta competición sino que en la que incluso yo he entrenado y bueno una cancha como tú decías mítica donde han pasado grandes de este baloncesto nacional incluido Pau Gasol con las categorías inferiores de la selección y donde se han disputado entre otras pues dos fases de ascenso de Liga EVA y un all-star entre equipo de la LEV y el combinado de la LEV 2 efectivamente un escenario que ha vivido mucho baloncesto que tiene más de 30-35 años de historia me comentabas al principio y en el que hoy pues arranca esta segunda jornada de la DECO Plata con este CEBA Guadalajara ciudad de congresos Aúr Teneche Maquinario Euskadi el equipo de Araberri provisional líder de la competición tenemos un aspecto en las gradas pues que poco a poco se va ñonando alrededor de 500 espectadores cuando están los tiempos muertos la piña antes de comenzar el encuentro ambos equipos, ambas plantillas escuchando las últimas instrucciones de Ángel Cepeda entrenador de Guadalajara ya estamos de nuevo desde el pabellón San José a punto de iniciar este partido balón al aire arranca el Guadalajara ciudad de congresos ante Aúr Teneche primera posesión para el conjunto local tiene el balón mandando ya jugada el base local Sergio Llorente uno de los fichajes de esta temporada juega con Medori Elibizenko intenta penetrar por la línea de fondo la pelota le quedaba Arteaga que ha notado pero no valdrá esta canasta por la falta personal en ataque de Medori ante atención Mike Hedpets lo pronunciamos, intentamos pronunciarlo bien Chema pues el MVP de la primera jornada con 34 de la acción ese partidazo que hizo en el debut en Castellón y que hoy veremos un duelo con Arteaga espectacular sí, el norteamericano debuta como profesional Universidad de Belmont y bueno, dejó muy buenas sensaciones no solo en el poste bajo sino haciendo más cosas que creo que vamos a poder ver hoy de momento lo que vemos es un robo de Llorente que se va en contraataque y abre el marcador 2 a 0 con ese robo Sergio Llorente Llorente que estuvo irregular en el debut lo comentábamos, 8 pérdidas pero bien, el caso es que su equipo venció y ahora mismo ha podido anotar esperemos que hoy esté un poco más fino el director de juego de los alcarreños cuando ha habido una pérdida por parte de Araberri sí, Ander Arruti le cortaba cortaba hacia canasta le busca mucho al escolta de su primera opción más cola baja hoy de Naila Ford su primera opción en el perímetro porque Álex Arcelo es un jugador más de rol que pone un poco el pegamento un tipo Carlos Jiménez para el equipo un buen ejemplo sin duda ataque, bola ataque estático para el conjunto local alcarreño la ha tocado un jugador del equipo visitante Medori sacará de banda Javier Medori el Ibizenco formado en Sarreal y posteriormente en Estudiantes es Llorente ya al mando de las operaciones agota la posición vuelve agota el bote queríamos decir vuelve a recuperar intentaba asistir ahí dentro Arteaga el exjugador del Real Madrid y en blancos de rueda la temporada pasada no ha podido anotar será la posesión para el conjunto vasco ya lo hemos comentado primer líder de la categoría tras esa gran victoria por 27 puntos en la pista de Amis Castelló en el debut ya bajando el balón Aitor Carrera defendido por Llorente duelo de bases circulación inversión de balón por parte del equipo entrenado por Inaque Merino y atención el aro pasado de Mike Hedpets con la izquierda es muy capaz de jugar en el poste bajo normalmente suele abrir hacia el centro pero también es capaz de sellar a su defensor y remontar línea de fondo y bueno hemos visto también que es un jugador móvil pese a su estatus y su envergadura efectivamente engaña no pensamos que esa circunstancia que fuera tan ágil con buenos movimientos de espaldas como ahora mismo ha demostrado si ahora hemos vuelto a ver que ha forzado unos pasos de balón antes ha forzado una falta en ataque es un jugador que no solo aporta adelante sino que también aporta detrás interesante por tanto a seguir la temporada de Mike Hedpets el nuevo fichaje que tiene que hacer olvidar Alex Thompson del americano la temporada pasada en Aorteneche 2 a 2 en el marcador empate cuando se han jugado 2 minutos y 8 segundos hasta ahora aquí en el electrónico en el pabellón porque Chavi este Aorteneche este Araberri el año pasado que ya fue una de las sorpresas ganando incluso la copa la copa Ben Andorra perdía a 3 jugadores que eran importantes en su esquema como tú comentabas Alex Thompson Ander Ortiz de Pinedo y luego otro de los jugadores que está en Castellón que es Albert Ausina efectivamente Albert Ausina MVP precisamente esa copa que comentabas atención rebote del conjunto local sale en transición Sergio Llorente juega el bloqueo directo con Arteaga no ha habido posibilidad a continuación pero es Balmón el experto a la pivot que se hace un hueco y anota con calidad de 2 metros 4 a 2 en el marcador tanteo bajo hasta el momento aún se perciben esos nervios y tensión de inicio de temporada esos nervios esos errores forzados y no forzados de arranque de pretemporada y bueno parece que de momento el equipo local está está centrado que parece que le costó un poco más entrar en el partido en Gran Canaria que aquí centrado correctamente en Gran Canaria hizo una gran remortada Hurtaneche de 14 puntos en la segunda mitad perdón Guadalajara para al final conseguir la victoria atención balón para Arteaga que hizo 20-10 en ese partido que os estamos nombrando el triple intentaba Balmón no ha podido entrar el rebote será será finalmente para Manu Rodríguez el granadino la metralleta de este nuevo proyecto en Guadalajara atención Arteaga anota con comodidad el 2-11 ex del Real Madrid repetimos ese 20-10 espectacular que ejecutó en la primera jornada y por tanto veremos como comentábamos ahí está ese duelo de MVPs entre Víctor Arteaga y Mike Hedgespett el MVP probablemente nacional y el MVP foráneo y bueno de momento Araberri que no se encuentra nada cómodo y está fuera en un par de canastas fáciles debajo del aro ha sido una penetración errada por Aitor Carrera 6-2 en el marcador gana de 4 conjunto local 6-25 para el final de este primer cuarto es Llorente que intenta penetrar por la izquierda y hace pasos clarísimos por lo menos desde nuestra posición así nos lo han parecido prepara cambios Iñaki Merino probablemente en la dirección de base esa penetración que comentábamos efectivamente antes de Aitor Carrera que sería el banquillo sustituido por el otro director de juego Javier Alvarado más experto que realizó Guajó un buen partido en el debut y que ya está al mando en las operaciones de Aorteneche le acompañan en la posición de Alero Alex Arcelus y de escolta como comentábamos Ander Arruti bueno acabamos de ver otra vez otra imagen de ese duelo entre Gepet y Víctor Arteaga acabado con un tapón del español y bueno está siendo bonito ese choque de trenes en la pintura del partido efectivamente Martín Buesa que acompaña Gepet en la pintura por parte de Aorteneche mientras que Arteaga va al monso la pareja interior por parte del equipo Alcarreño atención Alvarado intentaba una asistencia por detrás de la espalda marca de la casa el balón no ha llegado a buen puerto ahora toca con el pie a Ruti será posesión y nueva cuenta para Guadalajara probablemente Alvarado sea un jugador más creativo pero él se encuentra también cómodo jugando en estático y Carrera es un jugador más que juega en campo abierto que le gusta jugar alegre y bueno ahora estamos viendo un poco la otra faceta Manu Rodríguez que armaba y lanzaba el triple no ha podido anotar rebote para Balmón y parece ser que ha pisado la línea de fondo según señala uno de los dos colegiados Javier Torres Sánchez que ha acompañado por Raúl Blanco Castelló son los árbitros que dirigen este encuentro de la segunda jornada primer encuentro de esta decoplata segunda jornada como decimos ya ataque para Aorteneche penetración por la izquierda valiente de Ander a Ruti que coloca 6 a 4 en el marcador prácticamente en el ecuador de este primer parcial balón para Javier Medori un poco sorprendente quizás en el quinteto inicial la presencia del joven Ibicenco sí probablemente venga un poco motivado por los problemas de los que hablábamos en el pie de Adrián Casas que le han tenido el dique seco casi toda la semana es precisamente Medori el que acaba de anotar un triple colocando el 9 a 4 en el marcador atención remoto defensivo de Martín Huesa lo luchaba en segunda instancia Mike Hetspett se lamenta Huesa de no poder no haber podido anotar y se da balón de fondo eso sí para Aorteneche que parece que le empieza a coger un poquito el pulso al partido sí pero estamos viendo un poco un cambio de papeles Aorteneche es un equipo que se cierra muy bien que no permite o no suele permitir canastas fáciles y bueno Guadalajara se está anotando con cierta fluidez sobre todo hemos visto un triple de Medori desde la esquina y ellos en cambio están fallando bastante cerca de las inmediaciones a largo y también lejos por lo que acabamos de comprobar porque Aorti tampoco ha podido anotar desde la línea de 6'75 el balón será para Guadalajara ciudad de congresos este nuevo proyecto como comentábamos club nacido prácticamente hace dos años del club escuela de baloncesto alcarreña que recupera la ley plata tras una temporada de paréntesis aquí en Guadalajara recupera en una cancha que ha sido tradicional del baloncesto cuando tras la suspensión de Manu Rodríguez en ese tiro frontal Iñaki Merino ha pedido tiempo muerto para cortar la sangre y para corregir precisamente esa marca de la casa que es esa defensa sobre todo cerrada sobre los exteriores que ellos suelen tener Castellón en la jornada anterior se vio maniatado y sus exteriores no pudieron producir y bueno creo que Iñaki Merino va a corregir esto ante un ciudad de congresos que está jugando bastante alegre bastante bien y sobre todo no le están anotando porque porque en hecho no está teniendo el día en las inmediaciones salar o en canastas fáciles que suelen anotar y ganas de agradar sin duda alguna ante su público ciudad de congresos como comentabas Chema este 11 a 4 en el marcador esta renta de 7 puntos a 432 para el final del primer cuarto ha obligado a solicitar tiempo muerto a Iñaki Merino que cumple su quinta temporada en el club de Araberri el buen buen entrenador del conjunto visitante que intentará hacer reaccionar ahora mismo a su equipo ante el dominio de momento y frescura como comentaba nos comentaba Chema de Lucas del conjunto local que vuelve a pista recordemos con Arteaga y Balmón en situaciones interiores con Medori en la posición de 3 y con la metralleta Manu Rodríguez de escolta y en la posición de base con Markovic Gabrilo Markovic ex Mallorca Basket Le Poro la temporada pasada llegó a mitad de temporada ya el balón está en juego en el parquet cruza medio campo el base visitante ahora cuando escolta Ander a Ruti la pelota ya es para Alvarado juega el pick and roll con Hedspeth atención a la continuación no ha llegado el balón era buena continuación de Mike Hedspeth el MVP de la primera jornada no ha podido recibir el balón ahora juega interior Balmón abre hacia afuera atención el triple de Manu Rodríguez ya me lo comentabas Raza Blanca tirador si es probablemente el tirador más claro que tiene Guadalajara Ciudad de Congresos y bueno lleva 5 puntos consecutivos y hace provoca colocar la máxima diferencia del marcador 14 a 4 más 10 para el conjunto local Ángel Cepeda lo vemos pues en total tensión el entrenador local de pie aportando agresividad y ajustes a la defensa individual del equipo al carreño rebote defensivo ya van unos cuantos de Arteaga poderoso Arteaga cuando ya está al mando Markovic cuando Picanro la pierde ante Arceluz que se va en contraataque canasta por la izquierda con la mano derecha del alero visitante 14 a 6 en el marcador mínima o momentánea reacción de Araberri que sigue en defensa individual atención el triple otro de Manu Rodríguez madre mía en segundo consecutivo vaya mano que tiene este chico 8 puntos consecutivos del granadino que ya destacó en la pasada de Cooro con Granada Canterano de allí y bueno en la jugada anterior hemos visto Arceluz haciendo lo que hace ese pegamento ese robar el balón y penetrar sin consumir muchos tiros que no suele consumir pero si esa defensa y esos intangibles más 11 para Guadalajara nuevo error en el tiro del conjunto visitante Manu Rodríguez que se iba como una exhalación el triple será de Markovic no ha podido entrar en carrera madre mía se hubiera entrado se hubiera ido de 14 el equipo local que está viviendo el encuentro con mucha intensidad veíamos a todo el banquillo incluido al lado el entrenador Ángel Cepeda prácticamente de pie recordemos que una de las ausencias importantes en este partido por parte de Aorteneche es Ilimar Ediop lesionado con unos problemas en la rodilla jugador cedido por el Caja Laboral y que es una de las grandes promesas del baloncesto nacional con participación en las elecciones me comentabas este verano un interior con participación en las elecciones y bueno con mucho potencial y un gran físico que ha llegado cedido por el Basconia y que bueno tiene mucho futuro Tomás Fernández ya en pista también Sergio Pérez triple de Sergio Pérez el veterano el abuelo de este equipo que con su clase este ex ACB ilustre de 33 años 7 temporadas en LEP 5 en ACB 2-4 acaba de salir y hacer lo que mejor se le da y de la mejor forma posible un triple solo salir él además de ser un alero grande siempre ha sido un especialista en el tiro exterior desde 6'25 primero y luego 6'75 y bueno tiene a sus espaldas tres ascensos que recuerde dos con Murcia y uno con Fuenlabrada desde la legora gigandesa efectivamente tiene esos ascensos a sus espaldas y tiene una auténtica muñeca de oro y lo desea Sergio Pérez que ha puesto el más 14 máxima diferencia 20 a 6 favorable para Guadalajara intenta el triple ahora mismo era Tomás Fernández que ha salido hace muy poco a la pista no ha podido anotar queda 1'44 debe reaccionar a Urteneche de forma inmediata parece que está viviendo un mal inicio un mal arranque de campeonato ahora ha sido falta personal de Sergio Pérez sobre John Uriarte que penetraba por la izquierda el jugador de Bilbao ex Menorca jugó en el equipo de la York el E-Bronze y tendrá ahora mismo dos tiros libres para recortar diferencias anota anota el primer tiro libre John Uriarte de 27 años 2'2 sí probablemente la característica que tienen casi todos los interiores de Urteneche son que son muy móviles es decir que pueden tirar de fuera con acierto construir de fuera hacia adentro y bueno esa versatilidad pues es una una gran carta que puede manejar a Santofen presión toda la pista después de tiro libre anotado de Urteneche intenta acelerar el partido intenta arreglar las cosas en el ataque estático en la defensa del ataque estático Urteneche no ha tenido mucha fortuna porque ha jugado con maestría ahora mismo el equipo local y ha colocado el 22-8 en el marcador un minutito y poco más para el final de este trepidante primer cuarto con un alto ritmo de juego atención la pelota es para Mamadud no perdón para el cubano el otro jugador de color que tiene Urteneche el otro Slimane Diop que no ha viajado no ha podido anotar Elías la pelota es para Guadalajara marca jugada Markovic recibe block directo y continuación de Tomás Fernández otro pick and roll con Balmón y triple de Markovic vaya puntilla para el final de este cuarto 25-8 si probablemente yo hablaba con Ángel Cepeda que lo que les había faltado durante la pretemporada de la primera jornada deberá meter estos tiros de larga distancia y bueno llevan casi cuatro consecutivos que les han hecho despegarse en el marcador altísimo porcentaje en el tiro exterior por parte del conjunto local que ya gana 25-8 en el marcador más 17 a falta de 21 segundos tremenda tremenda la salida del conjunto local tremendo el primer cuarto la verdad la verdad es que la afición puede estar contenta de esta tarjeta de presentación ¿no? del cuadro de la ciudad de congresos sobre todo porque con un equipo con todas las piezas nuevas y debutante en la categoría pues no es nada fácil que un equipo juegue y menos con esta alegría con la que está jugando en el día de hoy intenta con alegría penetrar Aitor Carrera con seguridad consigue encontrar el espacio abierto de su compañero Ander Urruti que anota el triple la mejor noticia para los visitantes cuando hay un lanzamiento desesperado de Sergio Pérez desde el desde el medio campo toca la pelota al hierro pero no entra final del primer cuarto 25-11 este triple de Aorteneche que ha dado un poquito un poquito de vida en este mal primer cuarto para los visitantes que lo cierran como comentamos pues con esa diferencia de menos 14 y en fin una salida un primer cuarto la verdad que positivo favorable intenso y con muy buen acierto en el tiro exterior que es quizá lo que ha desequilibrado el primer parcial para Guadalajara si yo creo que se ha juntado un poco el acierto en el tiro exterior de Guadalajara con esos triples de Manu Rodríguez de Sergio Pérez y ese último de Markovic con un Aorteneche un poco desordenado que ha cometido demasiadas pérdidas creo que llevaban cinco pérdidas o seis pérdidas que bueno en la progresión son muchas pérdidas durante un partido y si a eso le sumamos pues que ellos cuentan con bajas importantes Aorteneche perdió 21 balones en el partido inaugural es un factor pero bueno cuando tú pierdes balones y llevas el ritmo del partido como ellos lo llevaron ante Castellón en el que dominaron desde el principio no hay problema porque ellos suelen jugar de una manera bastante alegre pero ellos están viendo un poco metidos en el ritmo que está marcando Guadalajara y ese ir a remolque no les está favoreciendo han encontrado por ejemplo prácticamente a un jugador importante como es Ander Arruti que es su referente exterior es un gran tirador como acabamos de ver desde la esquina que es capaz de salir de bloqueos que también hemos visto penetrar y romper con facilidad pero bueno tienen que encontrar también cuando con estas bajas de las que hablábamos pues un poco a jugadores que no son tan habituales en la anotación como el otro día fueron John Uriarte o como pueden ser Martín Buesa y que aporten más además de recuperar un poco su identidad en el Celsa arranca el segundo cuarto vamos a ver si Orteneche recupera esa identidad que nos comentaba Chema De Lucas de momento empieza de la mejor forma posible con una canasta de Lías el cubano ex Tenerife que recorta el marcador 25-13 ataque estático para Guadalajara Adrián Casas recién salido recién incorporado al partido tenía algún problema físico pero parece ser que finalmente puede jugar nos comentaba su entrenador Cepeda antes del partido cuando hay un triple de Sergio Pérez y lo de Seda vuelve la mano caliente del veterano jugador ex Murcia que acaba de anotar su segundo triple segundo triple en la esquina totalmente liberado en el desborde del base en el que se cierra la defensa y bueno 15 arriba cuando ahora te corta en hecho acaba de lanzar Uriarte se lamenta por otro tiro liberado que no ha podido anotar en este caso Sorte Neche y realmente también el porcentaje está marcando mucho el acierto de porcentaje de nuestro equipo que al final es lo que cuenta en baloncesto meterlas o no está marcando bastante la diferencia en el electrónico 28-13 ahora mismo en el marcador atención se queda solo Martín Buesa pelea en la zona donde sabe mejor moverse en la pintura lleva 4 puntos consecutivos y ahora que hablabas del acierto pues fíjate Guadalajara Ciudad de Congreso lleva 5 de 5 en tiros de 2 puntos y 5 de 10 en triples es lo que llevamos de partido complicado frenar a un equipo que lleva semejantes porcentajes muy inspirado y muy centrado Guadalajara que quiere agradar en el debut en el estreno en Adeco Plata el estreno del club en esta categoría y de momento lo está consiguiendo agradar a su público atención el ataque es para Urteneche jugaba un pick and roll Arcelus con Martín Buesa le decía Arcelus que continuara Martín Buesa más cerca del aro le había llegado el balón pero no ha podido resolver ha sido falta personal del conjunto local cambios por parte de Cepeda regresa Arteaga pista se sienta Adrián Casas que ha jugado perdón se sienta Balmón cambio en hombres interiores mano a mano ahora Martín Buesa con el base del conjunto visitante que asiste Uriarte para colocar el 28-17 menos 11 para Urteneche están remontando estamos viendo más actitud sobre todo los hombres interiores hemos visto cuatro puntos consecutivos de Martín Buesa y ahora John Uriarte que además de tirar bien de abrirse para tirar es capaz de jugar sin balón y de cortar hacia canasta para recibir ese pase y anotar intentaba correr a Urteneche al contraataque el base Ayrton Carrera no ha podido conseguir una transición una canasta rápida y además ha perdido la posición el conjunto vasco la pelota ya es para Sergio Llorente manda jugada el base de Guadalajara ciudad de congresos Adrián Casas con el balón juega con Llorente juega pica en rol con Arteaga atención a continuación del center del conjunto local el triples de Tomás Fernández no entra pero sí el rebote y canasta posterior de Arteaga que al paso que va puede estar cerca de los números de la primera jornada sí está de dulce menos en rebotes sí está reboteando bien lleva ya 4 o 6 puntos y bueno con esa envergadura con esos centímetros pues lo hace bastante fácil y tampoco es un jugador que consuma muchas posesiones sino que vive de pues eso del rebote ofensivo de lo que se busca bien la vida de la pintura eso es hemos visto que Elías con esa diferencia de estatura ante Arteaga buscaba el lanzamiento de 4 o 5 metros no ha podido anotar ahora el balón es para Llorente que sí que anota de 5 metros el base de Guadalajara que cada minuto que pasa está más cómodo en pista 33-17 en el marcador 32-17 perdón a 6-34 para el descanso mantiene las diferencias el conjunto local ciudad de congresos Sergio Pérez hablando con el colegiado el veterano fichaje estrella de Guadalajara sin duda esta temporada que aportará todas sus experiencias a ver estar a este proyecto joven que venía a este proyecto joven aportar eso y también a ser importante y tras un rol un poco de complemento en Liga CB yo diría incluso de poco complemento por pocos minutos pero ya sabemos que la CB es la CB ha habido ahora canasta en contraataque de Llorente de Guadalajara 34-17 en el marcador se mantienen esos más 17 tiempo muerto de Iñaki Merino que ve que pese a la reacción pese a la mejor actitud más intensidad sobre todo más agresividad diría yo ofensiva más penetración más verticalidad por parte de los jugadores visitantes todo eso no se ha plasmado en los números porque lamentablemente sigue ese menos 17 un margen realmente demasiado un poco durito para las alturas del partido que estamos si ellos han salido en este segundo cuarto sin perdonar debajo del aro como llevaban perdonando con jugadores más entonados como Martín Buesa o como Uriarte pero en definitiva por mucho que tú anotes si el rival sigue con comodidad como está jugando con mucha comodidad no solo en estáticos sino recuperando balones como acabamos de ver con Sergio Llorente pues bueno poco hay que hacer es decir tienen que endurecer un poco más el nivel defensivo porque bueno es cierto que Guadalajara tiene el día pero hay tiros en los que yo creo que podrían haber llegado un poquito más o haber estado un poquito más encima de sus hombres Guadalajara que domina este encuentro de la segunda jornada 34 a 17 en el marcador 6'23 para el descanso un Guadalajara que ya ganó en la primera jornada en Canarias 6'5'7'2 remontaron 14 puntos en la segunda mitad y hoy han salido en chufadísimos los de Ángel Cepeda el entrenador Bilbaíno afincado en Mallorca que toma el mando de este proyecto ilusionante en la ciudad castellana se ha reanudado el juego Elías recibe falta en el poste bajo creemos que ha sido de Arteaga sería la primera efectivamente de Víctor Arteaga será posesión para Urteneche que saca de fondo recibe el mismo Elías muy alejado de su zona de influencia la línea de tres ya juega Alvarado cambia inversión de balón hacia la izquierda la pelota le queda a Martín Buesa que anota de 4 metros con buena mano haciendo callar mis críticas en la rueda de calentamiento Chema bueno lleva 6 puntos cuando no me daba toda la confianza esa mano de Martín Buesa lleva 6 puntos en este cuarto su principal arma es el tiro es un alapivot es versátil y bueno está siendo un poco el sostén del equipo anotando mucho en este cuarto lento pivot lleno de oficio cuando ahora es Llorente que intenta anotar y lo hace además con una canasta de calidad en suspensión después de cruzar el pie 36-19 en el electrónico sigue el margen de 17 a Urteneche que no acaba de meterse en el partido Alvarado tampoco acaba de fallar el triple liberado desde la esquina la transición es para Guadalajara es Llorente que busca Tomás Fernández lanza el triple no anota pero es falta personal de Martín Buesa que llegaba tardísimo se lamenta el propio jugador se lamenta Iñaki Merino que llama a sus jugadores aprovechando ese falso tiempo muerto que suelen arañar los técnicos en los inicios de tiro libre para intentar poner remedio a la situación la crítica de situación podríamos decir porque 17 menos 17 a estas alturas no son buenas noticias para Araberri está claro sigue lloviendo para Araberri quedan 5 minutos para que para que acabe este segundo cuarto llegamos al descanso y bueno Iñaki Merino va a intentar que su equipo reaccione y deje esto probablemente del mal el menos probablemente en dejarlo en esa franja de la barrera psicológica de los 10 puntos para encauzar un poco el partido y ajustar cosas en el estuario sería sin duda un maquillaje necesario un mal menor para los visitantes si quieren irse al descanso dentro de 5 minutos con algo de vida en este encuentro que de momento precisamente no brilla por su igualdad si por su calidad los jóvenes de ADECO Plata nacionales brillando Alvarado Llorente duelo de bases aquí en el San José de Guadalajara pasos del alero visitante Alex Arcelus nueva pérdida de Orteneche que parece ser ya una especie de marca de la casa lo decimos por los 21 balones perdidos en la primera jornada en Canarias ha salido a pista por parte de Guadalajara Josep Gallá que tenía algún problema en algún pinchazo en el abductor en el entrenamiento de ayer nos comentaba Cepeda pero parece ser que al igual que Adrián Casas que también tenía un esguince en el dedo están hoy disponibles para saltar al parquet aquí en el pabellón de San José ahora quien pierde el balón es Guadalajara atención el contraataque de Orteneche intenta correr buena medida para intentar cambiar la dinámica del partido y es de nuevo Arcelus que saca falta personal en la penetración tendrá dos tiros libres sin duda alguna esta opción por la alegría es lo único que le podría cambiar la cara al encuentro por parte de Orteneche porque si no cambia ese ritmo de encuentro como mínimo no va a recortar no va a acercarse no va a hacer ese maquillaje que comentábamos tiene que cortar un poco pues eso intentar bajar el ritmo de anotación de Guadalajara que es muy alto y sigue siendo muy alto y sobre todo pues bueno no perdonar o intentar sacar petróleo en cada acción hemos visto a Les Arcelus que sigue sin consumir prácticamente posesiones pero cada balón que tiene en ataque intenta que sea productivo y sea algo para su equipo algo positivo Arcelus que intenta sumar y ahora ha sumado desde el tiro libre aunque sigue el margen del 37 a 20 y 17 puntos el marcador cuando lo intenta con defensa en zona ahora mismo Iñaki Merino de momento ha salido bien porque ha perdido el balón de nuevo Guadalajara Arcelus que se iba en contraataque falta personal de Sergio Llorente no podemos decir de esas tácticas en medio campo porque la protesta de Llorente yo creo que no era su intención de hacer falta personal en cualquier caso involuntaria o involuntariamente ha cortado el contraataque del conjunto visitante y tiempo muerto de nuevo en el San José tiempo muerto de Ángel Cepeda porque es el segundo el segundo ataque de Aurtenech maquinario que lleva en zona es la segunda pérdida la primera ha sido una recuperación de Elías en el pase y bueno para evitar que el equipo rival se conecte más al partido y para aclarar conceptos para aclarar conceptos en ataque de su equipo contra la zona pues bueno pide este tiempo muerto para cortar y bueno tampoco pasa nada porque el equipo está 17 puntos arriba y casi mejor ahora que después a 4-0-6 para el descanso esos 17 puntos eternos para Aurteneche ahora es cuando Iñaki Merino podría comentar tú como ex técnico Chema podría comentar eso en el tiempo muerto de colocarse un par de defensas o una en individual para colapsar las posibles ideas frescas de que las posibles instrucciones de su colega para atacar la zona y reanudar esta táctica esta defensa zonal 2-3 que le está dando buen resultado en un par de ataques en todo caso lo veremos de forma inmediata porque ha finalizado el tiempo muerto y de momento sí que a Aurteneche le estaba yendo bien la defensa en zona que yo creo que también es un recurso in extremis porque recordemos el porcentaje espectacular que tú has dicho rozando el 50% en el triple el que llevaban en el final del primer cuarto el conjunto local por tanto hay que tener mucho valor para ponerse en zona pero de momento le está saliendo bien sí de momento dos ataques aunque dos recuperaciones aunque bueno luego Aldes Arcelos solo ha conseguido convertir uno de los cuatro tiros libres pero bueno vamos a ver cómo evoluciona el partido de momento ha regresado la defensa individual puntualmente Aurteneche como comentábamos en el tiempo muerto y vuelve los triples de Guadalajara Manu Rodríguez el granadino está muy caliente esta tarde noche aquí en Guadalajara acaba de anotar otro triple que coloca el 40-20 el marcador más 20 máxima diferencia sí máxima diferencia otra nueva pérdida de Aurteneche en el posterior ataque y bueno son las casualidades y curiosidades que tiene nuestro deporte que justo después de dos ataques en zona donde Guadalajara no había conseguido convertir y había perdido dos balones pues bueno vuelta individual y triple de Manu Rodríguez Teóricamente no debería tener esa comodidad para el tiro ahora vemos que regresa como habíamos anunciado la defensa en zona de Iñaki Merino el triple es de Manu Rodríguez que hoy no está ni para zonas ni para defensas individuales ni para nada en absoluto creo que es su tercero cuarto triple en esta tarde aquí en Guadalajara del escolta granadino coloca el 43 a 20 en el marcador madre mía la que está cayendo lo que llueve como has dicho Chema para el conjunto de Iñaki Merino desconcertado cuando ahora aparece un desaparecido Hedgepet para anotar una canasta bajo canasta el MVP de la primera jornada que de momento no se está haciendo notar hoy en el parquet al carreño 43 a 22 de 23 perdí hace un instante el conjunto visitante a 2 48 para el descanso nuevo triple de Manu Rodríguez desde la esquina madre mía madre mía que avalancha la del escolta granadino vaya fichaje que ha hecho Guadalajara el ex Leporo empieza con mucha fuerza la temporada el jugador de 21 años y 192 formado en la cantera del Granada está totalmente dulce hoy el otro día ya fue el segundo máximo anotador del partido después de Arteaga con 14 puntos y bueno lo que sorprende un poco también es que Hedgepet prácticamente no haya entrado en juego hasta ahora cuando estamos a 3 minutos para el descanso siendo totalmente una referencia como es para ellos ya no solo en ataques sino también defensivamente y fijando la defensa y bueno ahora Berri sigue regalando de momento tiros libres que esperemos que se produce una hipotética remontada no se tengan que acordar de estos cuatro que han fallado prácticamente consecutivos parece que las desgracias nunca vienen solas y también mal día en el porcentaje de tiros libres por parte de Ara Berri contaríamos con los dedos de una mano y nos sobrarían las balones interiores a Hedgepet esta tarde aquí en Guadalajara como dices tú el hombre referencia de la pintura siendo alguna el rookie formado en la universidad de Belmont ahora el triple de Balmón no ha entrado por fortuna para los visitantes ya baja el balón Aitor Carrera falta de 2.12 para el descanso se mantiene el más 23 madre mía que chaparrón que vendabal que vendabal de juego de Guadalajara está claro y eso que Balmón no está de momento muy acertado el otro día al final acabó con 11 puntos aunque jugándose demasiados tiros pero es un jugador importante la categoría el año pasado fue el MVP nacional en las filas de las rozas ahora ha habido falta personal de Gabrilo Markovic base la temporada pasada del básquet Mallorca el Leporo que llevó a mitad de la temporada sustituyendo a Sergio Alonso si no me equivoco y que ahora tiene su oportunidad y sus minutos aquí en el nuevo proyecto al Carreño los dos tiros libres son para Urteneche nuevo error nuevo error ahora miraremos el porcentaje falla el primero Aitor Carrera madre mía como está Urteneche desde la línea el tiro libre 4 de 9 tenemos la estadística en vivo de la FEP suponemos que aún no actualizada rozando el 40% un porcentaje pésimo de tiros libres en baloncesto con ese porcentaje no se puede ir muy lejos esperemos que mejore la segunda mitad cuando ahora Markovic se lleva la chapa el gorro de Hetschpets si Hetschpets de nuevo aportando lo que hablábamos en el primer cuarto de esa falta en ataque esos pasos y ahora ese tapón y bueno es un jugador que yo creo que hay que seguir muy cerca quien sabe si la próxima temporada estará para otras cotas como Alex Thompson que está haciéndolo francamente bien en Lleida 1'48 para el descanso 46 a 24 en el electrónico del Betusto pabellón histórico de San José el balón es para Markovic el protagonista de la última acción intentaba interior para Arteaga ha llegado tarde John Uriarte falta personal del ex de Alayor falta clarísima ha llegado tarde el pivot de 27 años y 2'02 este bilbaíno que jugó en bronce en la isla de Menorca Medori ha vuelto a pista el jugador Ibizenco el año pasado en el equipo EVA de estudiantes será balón de fondo para el conjunto local sacará Markovic vamos a ver bloqueo ciego de Medori intentaba sobre Arteaga en el saque de fondo la pelota es para Balmond y canasta marca de la casa penetración tras cambio de dirección y de ritmo del ala pivot ex Cajasolman resan ACB ahora las filas de este proyecto de Guadalajara el de plata cuando quedan un minuto y poco para el descanso 48 a 24 máxima diferencia más 24 nueva pérdida de Aure Teneche en un mal pase sin duda de Martín Buesa que se lamenta las caras de Aure Teneche lo dicen todo lo dicen todo y fíjate estamos entrando en el último minuto de la primera mitad lo mejor que acabe lo antes posible pensar estamos entrando y Guadalajara lleva ya 48 puntos está en una progresión prácticamente de los 100 es decir escandalosa demasiado para un equipo al que le gusta defender y defiende se cierra mucho y comete pocos errores desde luego que no son buenos los números para un equipo que encajó 69 puntos solo en la primera jornada en casa contra el Castellón y que ahora mismo está viendo pues como lleva 48 puntos su rival como decía Chema en una proyección muy peligrosa para los de Iñaki Merino 50 segundos bajando el balón Aitor Carrera el jugador local reverso pick and roll con Hedgepet que pide el balón en la continuación pero nadie le ve sigue Carrera abusando del dribbling pero anotando al final con la izquierda 48-24 31 segundos habrá dos posesiones como mínimo en el parquet del San José defensa individual por parte Aortenech en estas últimas posesiones Markovic con el balón sale a recibir Adrián Casas que ya comentamos que había tenido un esguince en el dedo pero que finalmente ha podido salir cuando hay tiempo muerto de Ángel Cepeda a falta de 17 segundos lógicos para marcar jugada no hay bandera aún por parte de Aorteneche por tanto será aún posesión es la cuarta falta de Aorteneche será posesión aún de banda si no nos equivocamos para Guadalajara de hecho Aorteneche probablemente intentará agotar esta falta y eso es indicativo también un poco de la defensa hoy de Aorteneche es decir pocas faltas mala señal han cometido la cuarta falta apenas a 18 segundos para el descanso probablemente les está faltando esa intensidad por lo menos muchas veces los entrenadores prefieren que sus jugadores se vayan del partido eliminados por faltas a que no dejen meter canastas fáciles sin eso Aorteneche suele destacarse es decir no dejan que su rival anote una canasta fácil y hoy pues bueno no están teniendo el día los que sí que están en bandera son el conjunto local Guadalajara si hubiera falta personal sí que irían a la línea del tiro libre de nuevo Aorteneche aunque no sé si tiene mucha utilidad en la tarde de hoy para el conjunto vasco ir al tiro libre con ese mal porcentaje que arrastra y que comentábamos 5 de 10 un 50% más que discreto cuando insistimos el balón después del tiempo muerto será para Guadalajara saca de banda en campo de ataque Llorente vamos a ver la pizarra de Cepeda si funciona al final el mano a mano vuelve el balón para Llorente que lo circula rápidamente se lo saca de encima ante los dos contra unos son pies de Aorteneche de Arcelus por tanto no va a cuenta en estos 10 segundos que quedan que los podrá agotar el conjunto local vamos a ver otra vez la jugada de banda recibe otra vez Balmón mano a mano para Llorente que se la juega triple 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 de Llorente vaya manera de cerrar una primera mitad perfecta excelente inmaculada de Ceba Guadalajara ciudad de congresos que cierra con un abultado espectacular 51 a 26 el marcador Aorteneche abandona inmediatamente la cancha todos los jugadores cabizbajos Guadalajara eufóricos rápidamente resumen de la primera mitad Chema yo creo que sobran las palabras y el marcador casi lo dice todo si bueno yo creo que estos 14 o 10 o 10 segundos que son el perfecto resumen de esta primera mitad es decir un triple de Llorente demostrando el gran acierto y la endeblez defensiva un poco de Aorteneche y la pérdida en el saque de fondo para los últimos instantes de esta primera mitad de este segundo cuarto creo que no hay más resumen que eso que un equipo no se ha encontrado defensivamente como Aorteneche durante hoy y Guadalajara está teniendo un acierto brutal que ya sabíamos que tenía jugadores que podían anotar de fuera y mucho pero que ni en pretemporada ni en el primer partido había tenido Guadalajara querías decir un acierto que no habían tenido hasta hoy y bueno ahí lo puedes ver que 10 triples al descanso que son los que lleva Guadalajara a Ciudad de Congreso de 19 50% 52% y 10 de 11 en tiros de 2 esas cifras es prácticamente imposible frenar un equipo en baloncesto que firme esos porcentajes nos alegramos por Guadalajara en definitiva un triple más ese sobre la bocina de Llorente ha cerrado el cuarto con ese más 25 máxima diferencia en el marcador provincial el triple Llorente para Guadalajara ese es el marcador contundente al descanso ahora mismo os ofrecemos un reportaje resumen sobre el partido de la jornada pasada entre Grupo Eulen y Raurgi y regresamos con protagonistas saltea por el balón era más alto que yo y nada al bajarla ya la subió y la metió a ganasta no puedo hacer otra cosa pese a los intentos de Javi de Pinto Kirch anotó esta canasta ganadora con dos segundos de juego aprovechando un bloqueo ciego para firmar un final increíble que le dio la victoria al ISD Azcoitia ante el grupo Eulen de Ávila sabedor del poderío de su rival en una cancha en la que la pasada temporada solo tres equipos consiguieron sorprender al conjunto de Armando Gómez los vascos se concentraron en dominar el ritmo de juego como reconocía su base Joseba y Garmendi y luego Oscar Herrero que te vuelve loco un partido pues como habéis visto en un momento yo lo defendía y es que había un momento que no sabía por dónde pillarlo y nada pues los demás chavales jóvenes yo creo que cada uno asumiendo su rol poco a poco jugando confianza en la categoría y estos equipos jóvenes como se suele decir pues según avanza la temporada irán para arriba liderados por Lander Lassa los guipuzuanos abrieron rápidamente una brecha en el marcador que sorprendía a su rival con un 19-26 al final del primer cuarto Diagane y Sou reaccionaron con contundencia dominando en la pintura y cuando Riley Lutergoth encontró el aro desde la media y larga distancia el ISB tuvo que parar un partido que se igualaba tras un 11-4 empezaron los vascos a surtir de balones Antonio Pantín un seguro de vida en la pintura lo que les permitía llegar mandando al descanso con 14 puntos y 8 rebotes para su pivot y un nuevo ejemplo de la calidad de la liga como reconocía el presidente del grupo Eulen Héctor Palencia creo que una liga de 11 equipos es importantísimo el mantener la victoria en los partidos de casa y vamos a ver si esta primera jornada depara la primera victoria del equipo abulense la calidad de Pablo Fernández en su lectura del bloqueo directo fue un nuevo argumento para el grupo Eulen que seguía peleando para no descolgarse en el marcador a través del dominio del ritmo del partido lo que logró al coincidir el base de 19 años con entitulado en la plaza Oscar Herrero los triples del director de juego devolvieron el mando a su equipo aunque los nervios del debut en la temporada abocaron el encuentro a un final igualado que cayó de lado visitante al final el equipo local reclamó un error de anotación en la mesa que hubiera llevado el encuentro a la prórroga de aqu 일반 el equipo esczambi o las 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 Saludos desde el pabellón de San José aquí en Guadalajara Tenemos con nosotros a Raúl Renales, presidente del CEBA Guadalajara Ciudad de Congresos Señor Renales, supongo que muy satisfecho por este debut en casa Yo creo que no hay mejor forma de empezar que con este marcador abultado 51-26 El equipo local, su club jugando bien y ganando con autoridad Sí, la verdad estamos muy contentos, venimos de una semana muy buena por la victoria en Canarias Y es inmejorable el inicio aquí en casa Además somos un club nuevo y necesitamos que esto ocurra Para que vivamos ese idilio entre público y este nuevo equipo Me comentaba antes este idilio en este nuevo proyecto de Guadalajara Que ha estado un año sin LED Plata Que ahora lo recupera el club que usted preside Este nuevo proyecto joven, ambicioso Y con esta captación de abonados que se ha iniciado con buenos resultados Sí, la verdad estamos muy contentos Han sido 476 abonados Una buena respuesta Y bueno, pues un poco la idea es que esto vaya creciendo No queremos cerrar la campaña de abonados hasta el segundo partido en casa Dado que prácticamente el abono es testimonial Son 20 euros, es el abono más barato de las ligas FEP Entonces nuestra idea es querer llenar esto Queremos llenarlo, sacar las telescópicas, que entre más gente Y volver a vivir tardes de magia de baloncesto aquí en el San José Tardes que se vivieron hace años aquí en el San José Y que sin duda alguna para este proyecto y esta voluntad de conseguir abonados La mejor forma es con este baloncesto que está desplegando hoy el equipo de Ángel Cepeda Sí, un baloncesto rápido, un baloncesto intenso Un poco la clave yo creo que de estos dos primeros cuartos El equipo visitante es un equipo muy fuerte detrás Y siempre teníamos un poco en la cabeza el concepto de jugar rápido para intentar sorprenderles Tenía que reconocer también que aparte del trabajo de la semana Como comentaba antes y de jugar rápido Cuando se tiene un día inspirado como hoy con estos porcentajes de tiro Todo sale bien Sí, increíble, increíble Hoy Manu está tocado con una varita Los porcentajes en el tiro, increíble Es imposible que te salga un debut en casa como el que está haciendo Por último, pese a ser este nuevo proyecto que arranca en Guadalajara Que coge el testigo anterior y ser novedoso ¿Dónde se sitúa Raúl Renales la clasificación en un futuro esta temporada? ¿En play-offs? ¿Dónde se ubica el proyecto? ¿Cuál es el objetivo donde quiere estar Guadalajara-Ciudad de Congresos? La idea que tenemos es consolidar Consolidar el proyecto es un proyecto muy joven Todo ha ocurrido muy deprisa Queremos aterrizarlo y aterrizarlo en buenas condiciones Pero también queremos ser ambiciosos Y queremos participar en esa otra gran fiesta que van a ser los play-offs Esa es nuestra idea Llegar a play-offs, participar en ellas Y darle a la gente un poco ese aliciente para venir a esos últimos partidos Donde nos podemos jugar algo muy grande Pues sin duda alguna que con partidos como el de hoy Seguramente Guadalajara-Ciudad de Congresos Estará jugando los play-offs esta temporada De momento hay que ir paso a paso como dice el presidente Veremos si hoy Guadalajara consigue la primera victoria De momento el marcador es 25 puntos favorable Y en 5 minutitos exactos Reiniciará la segunda mitad Y sabremos cómo acaba este Guadalajara-Aurteneche maquinaria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, creo que tiene ante sí un reto importante, que no es solo el talento anotador, que sabemos que él lo tiene, sino el hacer funcionar y el dirigir a este Guadalajara Ciudad de Congreso. Sin duda es la clave este director de juego para hacer que todo el engranaje de este nuevo proyecto funcione. jugadores consagrados como Balmón y Pérez y el resto muy jóvenes. ha habido falta en el bloqueo de Arteaga en la salida para el tiro de Llorente precisamente. creo que es la tercera, creemos que es la segunda de Víctor Arteaga, que no entiende la señalización y que se irá al banquillo con esas dos faltas personales sustituido por Tomás Fernández. 62-39 en el electrónico de aquí del San José. Sí, sale ahora Ángel Cepeda con un equipo un poco atípico, porque pone a Balmón de 5 y a Tomás Fernández de 4. Se lo puede permitir. Se lo puede permitir y sobre todo porque, bueno, también tiene una acumulación de aleros versátiles como Mamadou Diop o como Tomás Fernández, o como incluso por momentos si hubiera algún problema jugadores altos y corpulentos como Medorio, como Adrián Casas, que pueden ocupar momentáneamente esa posición, al margen de poder jugar con 4 abiertos con Sergio Pérez como falso 4 castellando desde el perímetro. Atención ahí, tiempo muerto. Ahora mismo aquí en el mítico pabellón de San José, Javier Alvarado que había salido a pista, el pase de Aorteneche que no está teniendo su tarde, bastante discreto. No, y si quieres ahora contamos un poco la historia de... Te iba a asistir ahora mismo, Chema. De Giorvis Elías. El jugador cubano. El jugador cubano a la pivot que llegó a España en 2009. En ese verano la selección española de baloncesto se concentró en el Centro Insular de Deportes para hacer su preparación y el primer partido de aquella amistosa, de aquella selección que después ganaría el oro en Polonia, en el europeo, pues fue contra la selección de Cuba. Y de esa selección de Cuba pues se fugaron cuatro jugadores. Me acuerdo de buenos partidos. Uno de ellos fue Elías, otro fue Geoffrey Silvestre que ha jugado también en bastantes equipos de esta categoría. Y bueno, se fugaron después de perder estrepitosamente contra España. Él contaba que se fugaron en un taxi, que le dijeron que les dejara lo más lejos posible de la concentración de Cuba. Estuvieron escondidos y tras el duro y largo proceso de legalización como exiliados aquí, pues bueno, ha hecho carrera. Primero estuvo en Lanzarote, en Mayectías, luego dos años en Tenerife, en Eva y en Plata, y ahora en este Aurteneche Maquinaria. Desde luego el jugador cubano, pues como nos relatabas, Chema, una historia que ha sido común en otros jugadores de ese país. Sí, sobre todo porque a ellos además no les dejan competir profesionalmente en otros equipos fuera del país por ese miedo a la fuga y él contaba, yo creo, en algún programa radiofónico, yo creo que era tirando a fallar, que cobraba nueve euros mensuales por pertenecer a la selección y era con lo que tenía que vivir. Aunque parece ser que precisamente ahora es el gobierno cubano que cambia esas normas y liberiza, permite o permitirá a partir de ahora a sus ciudadanos a poder salir del país sin los trámites tan complicados que se requerían anteriormente del régimen cubano. Bueno, volvemos al parquet, a ese triple Llorente que no ha entrado. 62-39 el marcador que no se ha movido. Después del tiempo muerto, 3-42 para el final. Vamos a ver si Alvarado se mete en partido. Sí, hemos visto que en la reanudación parece que Aurteneche no lo acaba de tener totalmente claro y se le ha consumido la posesión. Y bueno, a Llorente que está ante el reto que decíamos antes. Es decir, yo creo que no se tiene que nublar por momentos y emborracharse de balón y menos con la diferencia que tiene su equipo hoy e intentar hacer que el equipo funcione y que el equipo juegue. Arcelus que sigue tomando protagonismo en este partido. Ha notado un tiro libre, ha fallado el otro. Aurteneche sigue rozando el 50% desde el tiro libre. Mal porcentaje cuando sale a pista Medori el Ibizenko por Diop. Formado en el Colegio Sarreal de Ibiza. Posteriormente en el centro de tecnificación de las Illas Balears. El joven jugador de Guadalajara que ahora mismo tiene el balón. Lo devuelve a Llorente. Defensa en zona de nuevo. De Aurteneche, Iñaki Merino que intenta lo imposible para cambiar la dinámica del partido. Como imposible ha aparecido la canasta de Balmón. Bandejita, marca de la casa. Balmón ahora lo tiene más sencillo porque Iñaki Merino ha puesto en práctica y enliza un quinteto realmente atípico. Solo con un interior como es Martín Buesa. Y luego Arcelus. Arcelus está de falso 4 y está con sus dos bases y con Ander Arruti. Hemos visto una zona press. 1, 3, 1 parecía toda la pista. Sí, para intentar ralentizar la subida del balón. Acoplándose después en zona con Traps toda la pista. Eso indica los movimientos tácticos de Iñaki Merino para intentar hacer cambiar, como decíamos, la dinámica del partido cuando ha habido una canasta fácil de Llorente que sigue a lo suyo. 66-40, más 26 máxima diferencia para Guadalajara que sigue controlando con sobriedad, soltura, calidad. Este encuentro, el marcador, y que si no ocurre realmente un milagro no se escapará de aquí la victoria del San José en este partido inaugural aquí en casa. No, parece que no, y Ángel Cepeda también está dando minutos a jugadores que en otros partidos tienen que ser menos habituales. Es decir, hemos visto a Mamadou jugando minutos que en cualquier partido igualado serían importantes en el tercer cuarto. No hemos vuelto a ver muchos minutos a Manu Rodríguez que ha sido importantísimo con ese 5-6 en triples. Y ahora, pues bueno, minutos de descanso para Llorente y está Markovic en pista. Desgraciadamente seguimos viendo errores en el tiro libre por parte de Orteneche. Ha fallado los dos, Aitor Carrera. El que no falla es el triple de Alex Arcelus. El mejor de Orteneche, como nos comentaba Chema de Lucas, con diferencia hoy aquí en el pabellón de San José. Acertadísimo Arcelus, jugador de raza. El alero del equipo de Araberri, campeón de la Copa de Coplata la temporada pasada. Gran sorpresa de la liga y veremos hasta dónde llega esta Orteneche que el año pasado quedó cuarto, sexto en fase regular y cuarto tras llegar a jugar las semifinales del playoff de ascenso. 2-20 para el final del tercer cuarto. Transición de Sergio Pérez, que acaba de regresar a la pista. Sigue la zona con ajustes por parte de Orteneche. Esta zona matchup. Veremos cómo se toma la zona. Pérez, Balmón y compañía. Está claro. Vamos a ver cómo son capaces de atacarla y luego también hay que tener cuenta que este Orteneche se está viendo ilimitado. No sólo por la baja de Diop, que es importante, sino por la baja de Naila Forbes, que en el perímetro es un jugador importante porque es un combo americano que vino a... Perdón, con pasaporte creo que es de Bahamas y que es un jugador que puede ocupar las posiciones de 2 y de 1 y que, bueno, les hace un gran trabajo a ellos. Ha fallado el triple Sergio Pérez. El rebote, no obstante, ha sido para Guadalajara. Markovic botando el balón en la esquina. Problemas para Markovic. Juega con Balmón, que ahora encuentra su sitio. Postea con Hezpech. Abre en la esquina un triple liberado de Tomás Fernández. La pelota no entra. Rebote para Martín Buesa. Transición de Alvarado. Hacia canasta John Uriarte. Entrada por la izquierda. Y 66 a 45. 43 el marcador. A 1,5 para el final de este tercer cuarto. 45 lo decíamos bien. Más 21 para Guadalajara. Y el tiempo muerto que creemos que es de Ángel Cepeda. Probablemente para evitar sustos esta tímida reacción del conjunto visitante. Para evitar que su equipo no caiga un poco en el día de la marmota en estos momentos de partido. Y pulir los detalles del ataque contra la zona, lógicamente. Y hemos visto ya aportación de algún jugador más ahora en Araberri, como John Uriarte, que fue importante en la primera jornada. Y necesita Iñaki Merino, que si hoy puede contar solo con nueve efectivos en lugar de once, que todos sus jugadores aporten. Porque ha venido con nueve nada más. El conjunto vasco, al igual que Idaurgi la semana anterior en el Carlos Sastre en Ávila. No obstante, ello no fue óbice para que el equipo entrenado por Jurgi Caminos se llevara el triunfo ante el Carrefour en la primera jornada de Liga. Ese triunfo con esa canasta in extremis espectacular de Kirch. Tras bloqueo ciego a falta de dos segundos para el final. La pizarra de caminos funcionó y la victoria viajó para Azpeitia. Vamos a ver qué ocurre aquí en el San José. Difícil lo tiene el conjunto de victoria para llevarse el triunfo, que también vuele a tierras vascas. Recordemos tres representantes en la decoplata del País Vasco en esta temporada 2012-2013. El balón para Guadalajara. No han podido sacar de fondo porque es falta de headpatch que debe adecuarse al criterio arbitral en España, en ADECO Plata, en categorías FEP, etc. Sí, está claro. Es un rookie en la categoría, es debutante, tiene que ir poco a poco. Y sobre todo no es lo mismo jugar con el marcador a favor, como jugó la jornada pasada, a como está jugando hoy. Con todo en contra, absolutamente todo en contra. Como por ejemplo la mano de, experta mano de Sergio Pérez anota el primer tiro libre. El alero ex-ACB anota también el segundo. Seis, ocho, cuatro, cinco. Sigue controlando con comodidad el marcador. El conjunto al carreño. Cuando baja el balón, Ander a Ruti. Pierde la posesión a Orteneche. Contraataque dirigido y llevado por Javier Medori. La bola es para Sergio Pérez, defensa individual de Orteneche. Intentan apretar los dientes. Bloqueo directo de Markovic con Tomás Fernández. Otra vez con Balmón. Con este sí que ve la continuación, pero la pelota la abre para Medori, que lanza el triple. Anotó uno en la primera mitad. En esta ocasión no entra, pero el rebote largo es otra vez para Guadalajara. También problemas en el rebote defensivo a Orteneche. Está claro. Y además, si a eso le sumas que hoy no están teniendo el día defensivamente hablando, como acabamos de ver en este aro pasado de Tomás Fernández. Ellos no pueden rebotear y correr, que es otra cosa que también les gusta. 70-45 en el marcador. Orteneche deberá reaccionar si no quiere irse de Guadalajara con un marcador de escándalo. Penetración fácil de Uriarte. Ahora por la línea de fondo. Buena asistencia de su compañero. 19 segundos para el final de este tercer cuarto. Siguen los tímidos dos contra unos por parte del conjunto visitante. Y si te das cuenta, Xavi no debe estar muy contento. Iñaki Marino con sus bases, porque están los dos en el banquillo. Está jugando con Arruti de uno. Y con un quinteto muy alto. Ya probando, yo creo, quemando las últimas balas. Probando jugadores muy altos. Estaba jugando con Arcelus de dos. Con Uriarte de tres. Y con dos interiores como Martín Buesa y Hedpez. Cuando ahora recompone un poco ese equipo. A falta de tres segundos. Esta última posición salen los dos bases de Orteneche. Es Arrate. Penetra con velocidad. Una bomba que ha lanzado el joven base. Aitor Carrera, perdón. No ha podido anotar. Sobre la bocina. Especialista en estas acciones. Intentaba una bomba a la Navarro. Y el marcador inamovible. 70-47 al final de este tercer periodo. Más 23 para el conjunto local. Guadalajara. Vaya partidazo. El equipo al Carreño. Comodidad. Victoria Clara en su estreno. En su debut aquí en casa. En su regreso a la Le Plata. Para la ciudad de Castilla-La Mancha. Y es la mejor forma sin duda. Chema. Tú que eres de aquí. De regresar a la competición. Con una victoria convincente. Y con la autoridad que lo está haciendo hoy. El equipo de Ángel Cepeda. Sí. La mejor forma. No solo de regresar. Sino de intentar reenganchar al público. Que es fundamental. Sobre todo a nivel social. En estas categorías. Tener un apoyo de gente. Que venga al pabellón. Que apoye. Y que apriete. En un pabellón. Que históricamente ha sido muy complicado. Como este. Y que bueno. De cara a la temporada. Será importante. Que un equipo joven. Como el que tiene este Guadalajara. En la ciudad de congresos. Se haga fuerte. En el San José de Pará. Para sacar victorias. Vemos las estadísticas. Diop con 20 puntos. Alvarado con 12 puntos. Creo que. Deben ser erróneas. Sí. Por lo que tenemos ahora mismo en la pantalla. Sí. Ya me extrañaba ver. Están malos los números. 20 puntos. Son de Sergio Llorente. Y los 17. Son de Manu Rodríguez. Los 12 son de Arcelius. Probablemente. Y los 12 son de Arcelius. Y una curiosidad. Es que. En la jornada pasada. Urteneciane. Ante Castellón. Esa victoria. Abultada. Perdió 21. 21 balones. En todo el partido. Y hoy. En los 3 primeros cuartos. Y vaya. 20. Balones perdidos. Tendrá que hacer reflexionar. Al. Técnico. Seguramente. Cuando. Revisen. El lunes. El vídeo del partido. A Urteneci. Tendrá que. Realmente. Reflexionar. Sobre los errores cometidos. Envendarlos. Y mejorar de cara a la próxima jornada. Nueva pérdida de Urteneci. Balón para Guadalajara. Último cuarto. Aquí en el. Pabellón de San José. Markovic. Como director de orquesta. Por parte. De Ciudad de Congresos. Defendido. Por Arruti. El triple es de Sergio Pérez. Que no se que pide. Pero el caso es que. Yo creo que pedía la falta. Al salir del bloqueo. Pero bueno. Da igual. Porque lo ha convertido de igual manera. Anotando. Un nuevo triple. Sergio Pérez. Cuando ahora hay falta personal. De Tomás Fernández. Sobre el cubano Elías. Sí. En la misma aproximación. Se había quedado muy solo. Ya ha llegado tarde. Y. Y ha castigado con la falta. 9-14. Para el final de este partido. Como insistimos. Un milagro tendría que ocurrir. Aquí en el. Pabellón de San José. Una reacción. Espectacular. Por parte de Orteneche. Para darle la vuelta al partido. Para llevarse la victoria. No queremos que se ocurra. Por. A tenor de lo que se está viendo. Y a tenor del. Pésimo porcentaje. Tiros libres. Que arrastra. Que acumula. Y que repite. El conjunto visitante. Falla Elías. Siguen. Siguen regalando tiros libres. Y bueno. Anota el segundo. Eso no ayuda. En un partido. En el que. En el que. Hay esta diferencia. Intenta presionar. Tímidamente. El equipo vasco. Roba el balón. Por fin. Un beneficio. Gran pase. De la base. Visitante. Carrera. Sobre Elías. Que ha cometido pasos. Lástima. Porque. Era una asistencia. De libro. Muy buena. La recuperación. Y el pase. Una mano. Sobre. Su compañero. Cubano. No ha podido anotar. Porque han sido pasos. Presión. Ahora sí. Ya sin timidez. Toda la pista. Tres cuartos. Por parte de Orteneche. Markovic. Pasa la presión. Guadalajara. Que está jugando ahora. Con tres aleros puros. En pista. Como. Medori. Tomás Fernández. Y Sergio Pérez. Falla Tomás Fernández. El balón será para Guadalajara. Que sacará de fondo. 73-48. Cómoda diferencia por parte del conjunto local. Ciudad de Congresos. Que se estrena ante su público. Con una exhibición de baloncesto. Sergio Pérez saliendo de los bloqueos. El tirador. El tirador. Experto. Jugador de leyenda. Del baloncesto español. Intentaba buscarse un tiro. Fabricarse una posición. Asistir a un compañero. No le ha salido ninguna de las dos cosas. Balón perdido por Guadalajara. Cambio se va precisamente. Sergio Pérez. Atención. Tirador por tirador. Que regresa. Un mano Rodríguez. Excelso. Con ese 5-6. En triples. En 12 minutos. La primera mitad que nos ha dejado. Boquiabiertos. Boquiabiertos. Faltarían adjetivos. Chema. Para calificar. La actuación del canadino. Y Ángel de Pérez sigue manteniendo a Tomás Fernández y a Javi Medor. Y los jugadores que llegan desde la liga EVA. Y que es importante que sumen kilómetros en las piernas de experiencia en esta liga. Que es una liga complicada y que es una liga profesional. Y hoy sin duda es el partido ideal. Con ese margen de puntos. Ha fallado Uriarte bajo canasta. Precisamente el pivot de Bilbao. Defendiendo ahora mismo a Tomás Fernández en posiciones interiores. Ataque complicado por parte de Guadalajara. Colapsado. Medori consigue encontrar un tiro de 5 metros. 4 metros. Y anota para el conjunto local. 75-48. 7-43 para el final. Situación que ha liberado el alero Ibicenco. Cuando ahora el triple es para Itor Carrera. 75-51. Ahora llegarán las acciones. Límite por parte de Orteneche. Lógicas. Palo bueno y palo malo. Precisamente hay un robo ahora mismo de Orteneche. Mate espectacular de Elías. El segundo que lleva en la tarde de hoy. Efectivamente. Parcial de 5-0 en el mismo aro. 7-5-5-3. Y nuevo balón robado por parte de Orteneche. Cambio en la dirección de juego. Se va un Markovic molesto, enfadado. Consigo mismo. Regresa Llorente. Cepeda no quiere sustos. No, no quiere confianzas. Y bueno, ahora hemos visto que Orteneche en esta segunda mitad está un poco más acertado desde la línea de 6-35. Porque al descanso se lo habían convertido en un lanzamiento. A Héctor Carrera que ha anotado un triple precisamente hace poco con el balón. Ahora quien lo intenta es su compañero Alex Arcelus. No lo consigue. Rebote defensivo para Guadalajara. Dos contra uno toda la pista. Sobre Llorente. Falta para mí muy rigurosa sobre Elías. Aunque la reconoce. El problema de situación es que como Orteneche ahora mismo está jugando un poco la desesperada. Y ese arranque de ética que le puede llevar a meterse en el partido. Pues bueno, como vas a contrarreloj cometes más errores de los que puedes permitirte. 7-5-5-3. Arrate que provocaba, intuía, invitaba al dos contra uno a sus compañeros dándole el lado descaradamente a Llorente. Pero este Guadalajara hoy no tiene freno. Ha habido una nueva canasta de Manu Rodríguez. Un nuevo triple, el sexto. El sexto de la tarde. Y no hablamos de toros. Madre mía. Vaya tardecita que tiene Manu Rodríguez. Aquí en el San José. Está haciendo un auténtico agujero en el aro de Aurteneche. Que acaba de anotar 7-8-5-5. Llorente con problemas para cruzar el mediocampo. Ante la presión visitante, falta clarísima de Arcelus sobre la base local. 7-8-5-5. Primera falta del alero de Aurteneche. 6-14 para la finalización de este encuentro de claro dominio. De recital, de exhibición anotadora de tiro exterior del equipo Ciudad de Congresos. Y a Elías parece que le hemos dado suerte contando la anécdota de su cuba natal. Porque lleva prácticamente 6 puntos consecutivos. Y bueno, siendo ahora probablemente el más destacado de su equipo. Atención, el triple de Uriarte no entra. No sé si había oído que en ese famoso exilio, tras ese partido amistoso, que habían salido por la ventana del hotel. No sé si había oído. Sí, creo que salieron por la ventana del hotel y bajaron a recepción y cogieron un taxi para ponerse lo más lejos posible de esa concentración y pasar... Tú lo recordarás mejor. Quizá Silvestre, uno de los afectados, uno de los protagonistas, era quizá el jugador más valioso de esa selección cubana. Sí, era el jugador más importante y bueno, luego jugó a muy buen nivel. Yo recuerdo en Plasencia, en Le Plata y lo hizo francamente bien. Como Llorente hoy, que con un nuevo triple obliga a un nuevo tiempo muerto de un desesperado Iñaki Merino. ¿Cómo está Sergio Llorente también? El porcentaje de triples de Guadalajara es de escándalo. Rozando el 50%, 13 triples anotados ya. Sí, este creo que es el 14 que sube ahora mismo. Y fíjate que antes comentábamos, antes de iniciar la retransmisión, del gran trabajo de ese Barça B ganando ayer en Melilla en la prórroga con 17 triples. Igualando, yo creo que es la segunda marca en anotación en la historia de la deco oro. Creo que era 19... Sí, creo que 19 era la marca que tenía Girona en un playoff contra Melilla baloncesto. Y Guadalajara, Ciudad de Congreso, está con 14 y bueno, vamos a ver. En la deco plata yo recuerdo que el récord lo tenía Vázquez Mallorca. Creo que lo apuntaba yo esta mañana en las redes sociales. Lo tenía Vázquez Mallorca con 21 triples frente al Canet actual en un partido en el que se destinía el ascenso a la liga de coro del conjunto que dirige Jesús Sala. Estamos intentando recabar el dato que lo recuperaremos de inmediato. Ese récord de topes en los triples en la deco plata. Porque realmente el partido de hoy de Guadalajara es para enmarcar. Y con este porcentaje de triples, como comentábamos, es muy difícil perder un partido. Es realmente complicado. Creo que es 21 de 42 y lo tiene Mallorca. Teníamos como tope histórico del Ale Plata este 51%, 32 de 62 en la temporada. Bueno, este sería triple de un jugador. Tenemos los topes individuales. Sí, el récord colectivo lo tiene Vázquez Mallorca con 21 de 42 hace dos temporadas. Creo que era penúltima o antepenúltima jornada en el pabellón de Inca en Mallorca. Un equipo que el de Xavi Sastre, que realmente practicaba un baloncesto alegro, ofensivo. No me extraña que el récord lo ostente el conjunto mallorquín, que el año pasado limitaba el Ale Poro. Defensa de zona de Orteneche en estos minutos finales. 4'56 para el final aquí en el pabellón de San José. 81'58, partido totalmente decidido. Circulación de balón por parte de Manu Rodríguez y compañía. Ahora no nota en la penetración. Él escolta Granadina. Granadino contra ataque de Orteneche. Uriarte, que pierde el balón de una forma absurda e incluso, diría, lamentable. Ñaki Merino, el entrenador que se echa la mano a la cara. Mucha sesión de vídeo tendrán que realizar esta semana el conjunto de Adaberri. Que probablemente perderá... Bueno, probablemente no, con toda seguridad perderá el liderato provisional en esta jornada. Mientras Guadalajara, con este 2 de 2, más que cantado, se asienta en su regreso. La ciudad en su regreso a la categoría. Guadalajara y en este inicio de la decoplata. Era como premio al trabajo diario de los entrenamientos. Entra Borja Ruiz, un chaval de la casa. Y bueno, el resultado no peligra. Y también, pues bueno, es bueno que discute estos minutos de premio. Que muchas veces no se tienen, no se suelen recibir. Porque la exigencia de la competitividad de cada partido no da esa opción. El balón es para Urteneche. Sacará de banda Arcelus, que ha jugado prácticamente todo el partido. Elías en el poste bajo. Posteando junto a Gallá. El balón será para Urteneche de nuevo. Con 14 segundos de posesión. Saca de fondo Alvarado. Discreto el partido de la base de Urteneche. Es Alvarado precisamente con el balón. Jugando a la posición de base. Aprovechando bloqueo directo de Hedgepet. Se busca un tiro de 4 metros. Ahora sí, ahora sí, anota. Anota el base de Araberri. Atención al contraataque de Guadalajara. Es Borja Ruiz, que no puede anotar, pero se lleva la falta personal. Tendrá dos tiros libres. Muy aplaudido, celebrado por sus compañeros y por el público. Como comentabas, Chema, será el premio para el joven valor de la cantera de Guadalajara. Estos minutos de la basura, que para él son de oro, si no de plata, nunca mejor dicho. Y con ese premio de sus acciones ofensivas. Falla el primer tiro libre. Estamos viendo que pese a que quedan menos de 4 minutos, el partido está resuelto. Guadalajara sigue manteniendo agresividad defensiva en todas sus acciones. Ha fallado los dos tiros libres. Borja Ruiz, fruto de los nervios. Alvarado con el balón, ya en la línea de 3 puntos. Busca Hedgepet desesperadamente, muchas manos. El balón no llega a su destino. Recupera Llorente, manda jugada, pide calma a sus compañeros. No hay ninguna prisa para Guadalajara. Llorente ha marcado, marcando el tempo perfectamente hoy aquí en el San José. Además de anotando, como nos apuntaba, el gran Chema de Lucas. Falta personal de Balmón. Balón para Urteneche, que pierde por 21 puntos. Llegó a perder de 26. 3'15 para el final. Urteneche probablemente pensando en que esto acabe lo antes posible. Es Elías reboteando bajo aro. Básquet del cubano. 81'62. También estamos viendo ahora que recibe el balón Josep Gaya. Es un joven balear que lleva poco tiempo jugando al baloncesto. Creo que la pasada temporada estuvo en primera en acción al balear. Yo creo que es una apuesta tanto del club como del entrenador para ver si consigue tirar para adelante y tirar hacia arriba y formarse y destacar. Apuestas interesantes como Borja Ruiz, que ha fallado el triple. Apuestas de juventud por parte de Guadalajara y de prácticamente todos los equipos de la decoplata que, como comentábamos en la previa, apuestan por una cantidad enorme de jugadores jóvenes de menos de 22 años. Prácticamente la mayoría de jugadores, más del 50%, el 60%, el 70% de jugadores de esta decoplata rondan esa edad. Con lo cual veremos piernas frescas y espectáculo esta temporada 2012-2013. Está claro, aunque no hemos visto demasiado hoy a Headpeck en esta última... Que tiene 23 años también. Que tiene 23 años, su primer año profesional. Hemos visto ya ese talento que muestra con este 2 más 1 en esa canasta tablero con suma facilidad y con mucha dificultad porque no es fácil anotar de esa manera con la falta. La pelota es para Uriarte en la esquina, no se atreve al lanzamiento, devuelve el balón a Alvarado, con prisas, lógicamente. Agota el bote, ahora sí Uriarte con fuerza. Básquet de John Uriarte con decisión. 8-1-6-5 en el marcador, 8-1-6-7, perdón. Después de esta canasta del pivot de Aorteneche, 2-12 para el final, tiempo muerto. No sabemos muy bien por qué por el partido parece decidido, pero nunca se sabe. Cosas peores se han visto, ¿no? Sí, Ángel Cepeda yo creo que ha pedido el tiempo muerto porque sabe que no es plan de desechar ese basquetaberach con el que cuenta el equipo y que luego hay que ir en la segunda vuelta a victoria a jugar en una cancha como Mendizo Rosa, que es muy complicada. Lógicamente el técnico local Ángel Cepeda que intenta frenar la operación maquillaje de Aorteneche maquinaria, prevista, probable. Esperábamos esta reacción y al final que diera sus frutos. No la reacción porque desde el descanso se ha visto que Aorteneche ha salido con nota de intensidad lógica, más agresividad. Iñáquemirino habrá leído la cartilla en los vestuarios, pero en el marcador solo prácticamente hasta ahora estos minutos se ha visto reflejado este beneficio, esta recompensa por el esfuerzo realizado. Y ahora la diferencia, pues Ronda en este caso es exactamente de 14 puntos, difícil que se le escape la victoria a Guadalajara, pero como comentabas Cepeda no quiere sustos, imprevistos. Sí, sustos, imprevistos y bueno, Aorteneche hemos visto otra cara, sobre todo ofensiva, porque te das cuenta el equipo de Iñáquemirino llevaba 26 puntos al descanso y en esos primeros 20 minutos y ahora en prácticamente 18 ha anotado 41. De todas formas, Cepeda solo mantiene dos titulares en pista, Llorente y Balmón, sigue jugando con jóvenes, siguen los traps de Aorteneche, ahora en la esquina, Borja Ruiz a punto de comérsela. Por fortuna para Guadalajara no han perdido la posesión, sacará de fondo Llorente que ya marca jugada, son dos minutitos, 14 puntos, cosas más difíciles se han visto. Solo hay que recordar, acuérdense ustedes de la canasta de Kirsch en el partido por FEPTV, la jornada anterior en Ávila, a dos segundos del final que supuso una victoria. Es Llorente con el balón, lanza de tres sobre la posesión prácticamente, rebote ofensivo de Balmón. Balmón, nuevos problemas, pasará el rebote por parte de Aorteneche, posesión inacabable para Guadalajara y al final la falta de la desesperación del jugador con más casta a este equipo, Alex Arcelus. Sí, ha sido probablemente el jugador más destacado de hoy. Y otro dato que a mí me llama la atención, revisando estas estadísticas, es que pese a que Guadalajara ha tenido un acierto brutal, tanto en tiros de dos como en tiros de tres, también ha ganado la partida en el rebote. Y hemos visto una cantidad de rebotes ofensivos que han ido sueltos, un total de 11, y bueno, es que Guadalajara está... Son muchos 11 rebotes ofensivos, han rebañado muchos balones. Han rebañado muchos también por triples que han salido largos, pero bueno, es que Guadalajara está haciendo un partido muy completo y es por eso la diferencia en el marcador. Y Opa nota los tiros libres, da un respiro para su equipo ante la reacción visitante. Insistimos que el marcador en principio no peligra. Atención, el triple de Aorteneche. Ander Arruti no ha podido notar. Captura el conjunto vasco, conjunto vitoriano, el rebote. Juega un pica en rol ahora en carrera con Elías, al que le intentaba pasar el balón Uriarte, que precisamente no es el tema de pasar, no es precisamente uno de sus mejores dones. Ha perdido la posesión a Oorteneche. Mal pase de... Viesesimo quinto, ha perdido el balón del equipo vitoriano. Una barbaridad sin duda alguna. La asignatura pendiente de más prioridad sin duda alguna para Iñaki Merino. Teniendo en cuenta las dos primeras jornadas, 21 balones y 25 balones hoy aquí en el pabellón de San José. El que era líder hasta ahora de la decoplata tendrá que corregir sin duda esos aspectos si quiere mejorar en la clasificación. Tiempo muerto de nuevo. Solicitado por Iñaki Merino a falta de 46 segundos. Cuestiones de básquet a verás sin duda como apuntaba Chema de Lucas, 8-3-6-7. El conjunto vasco que querrá maquillar lo máximo posible este electrónico del histórico pabellón de San José. Los colegiados Blanco Castelló y Torres Sánchez que han tenido una excelente actuación porque ni tan solo los hemos nombrado. Ya se sabe que cuando pasan desapercibidos quiere decir que su labor ha sido más que correcta. Sí, tampoco han tenido demasiados problemas con un partido de guante blanco. Y revisando aquí a través de baloncesto en vivo estamos viendo que el partido que se iniciaba justo 30 minutos después de este. El debut de Oviedo Baloncesto en la competición. Pues bueno, está siendo muy satisfactorio porque están ganando 58-38 al Prat-Juventud una vez ha terminado ese tercer cuarto. Y bueno, sorprendente este Prat-Juventud que el año pasado estuvo arriba puede sumar su segunda derrota tras perder en casa frente a Palma del Europa. Problemas iniciales para el filial de la Peña. Ya sabemos que tenía los dos bases lesionados. También tiene otros barrera en el primer equipo. Un equipo filial que padece las inclemencias que le afectan por las obligaciones del primer equipo de la Juventud de Badalona. Atención a Urteneche que sigue apretando los dientes con un triple más, 83-70. Oviedo que puede sumar su primera victoria. A falta de un cuarto gana de 20. En este debut de Oviedo que descansó la primera jornada. En la Deco Plata 2012-2013, Diego Sánchez, veterano de lujo y compañía. A las 7 y media comenzaba el Amix Castelló, Grupo Eulen. A las 8, Café Saitona, Gran Canaria. Y a las 8 y media, Palma del Europa, Clínica Rincón. Completan estos cinco partidos la segunda jornada de la Deco Plata. Cuando hay tiros libres de Balmón. Anota el ala pivot de Guadalajara. 85-70. A 13 se ha llegado a poner a Urteneche. Que ahora pierde de 15. Falta personal de Balmón sobre Uriarte. Reconocida deportivamente por el jugador. Ahora sí Uriarte luchaba bajo aro con fuerza. Se levantaba. Tendrá dos tiros libres. A falta de 19 segundos para el final. Segunda de Balmón. Con 15 puntos de margen para Guadalajara. Que cosechará su segunda victoria de la temporada. Después de ganar la difícil pista de Canarias. Una de las más difíciles, según nos comentaba Cepeda. En los instantes previos al partido. Sí, Urteneche y los técnicos de ambos equipos. Intentando recuperar. Uno mantener y el otro recuperar. Porque cada punto es de oro. Sobre todo hay 11 equipos. Una competición corta. Nueve equipos que jugarán el playoff. Bueno, uno que asciende directamente. Y otros ocho que jugarán el playoff. O sea que cada punto vale oro. Y por eso este rosario de tiempos muertos en los últimos momentos. En un partido que está francamente resuelto. Está resuelto con ese 85-71 en el marcador. Más 14 para Guadalajara que ganará justamente este partido. Y si te parece, Xavi, repasamos otro resultado. Al descanso. Gana Grupo Eul en Carrefour, el Boulevard del Ávila. Que lo vimos en FTV la pasada jornada. Frente a Iraurgui. 31-44 en la pista de Amix Castelló. Con una exhibición de otro tirador. De otra raza blanca tirador. Como Riley Lutero. 18 puntos para el fichaje estrella. El hombre franquicia del proyecto de Ávila. Ya nos gustó mucho el equipo. Lo comentábamos también al principio. El equipo de Ávila. Los avulenses en su debut. Pese a perder in extremis. Y hoy están corroborando las buenas sensaciones. Como este Guadalajara. Que pese a perderlo todo en pretemporada. ¿Para qué sirven las pretemporadas? Podríamos decir a veces, ¿no? Ese 0-6 que hizo en pretemporada. Pues de momento ha empezado la liga con dos victorias. La que obtuvo en Canarias. Y la que va a sumar hoy. Con toda probabilidad. Pese a perder el balón. En estos instantes finales. Balmón recriminaba Llorente. Alguna circunstancia. Ante la presión asfixiante de Auteneche. No se entendieron en la presión. El balón se fue a la grada. Pero como decías, Chema. La victoria no se va a escapar del pabellón San José. 12 segundos para el final. Ahora quien presiona toda la pista es Guadalajara. Alvarado bajando el balón. Le llega la pelota. Atención a Ruti. Que no puede anotar ahora pasado. Rebote para Balmón. No lanzará canasta. Y final. Final, final, final. Aquí en el pabellón mítico San José. Vuelve la decoplata a Guadalajara. Tras un año de paréntesis. Victoria del Club Escuela de Baloncesto Alcarreña. Este nuevo proyecto Ceba Guadalajara. Ciudad de Congresos. Que se ha impuesto a Auteneche. Maquinaria. Oscadi. 85 a 71. Más 14. Justamente como decíamos. Un partido decidido prácticamente en el primer, segundo, cuarto. Roto por los locales. Con una exhibición de acierto en el tiro exterior. Desde la línea de tres puntos. Con un excelso Manu Rodríguez. Que ha anotado seis triples. Y con un acierto desde los porcentajes de tiros de campo. También espectacular por parte de los hombres de Ángela Cepeda. Que ahora en centro de la pista. Hace la piña. Y celebran la victoria ante sus aficionados. Chema. Un rápido resumen del partido. Bueno, pues Auteneche no ha estado cómodo en ningún momento. Tampoco ha estado acertado. Y bueno, si eso le sumamos. Que han cometido demasiados errores. En un partido que empezó probablemente un poco frío para ambos equipos. Luego el gran acierto local. La alegría. La comodidad. Y los triples del equipo de Ángel Cepeda. Han mandado en la trayectoria del partido. Chema, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un honor compartir retransmisión con una enciclopedia del báncesto. Como es Chema de Lucas. Sabio entre los sabios. Responsable de ese proyecto solobasket.com que nos tiene al día de toda la información sobre el baloncesto nacional. Y en definitiva ha sido un placer narrar esta victoria 85-71 de Guadalajara. Nos oímos la próxima semana en ADECO Plata en FEPTV con la tercera jornada y otro partido de esta apasionante competición que como decimos viviremos la semana que viene desde FEPTV. Hasta pronto. Hasta pronto.